¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ganó por todo el país y la unión americana Pa' regresar hermosillo ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente porque con él lo arriesgaba Dicen los grandes expertos de gente conocedora Y en mediados recuerdos de la finazza de la cola El ejemplar más bonito que ha conocido Sonora Unas fiestas de dicien lo suben a Zaguaripa Donde se encontró a su madre y aunque no la conocía Su dueño Jorge Rivera la tenía muy escondida Amarraron la carrera para un trece de diciembre Siempre tiraba a arrancar el dueño del del oriente Hoy me asiento a los trapomos contra todo lo que tiene ¿Por qué le asiento la puesta? Porque nunca se arrancaba Pero al abrirse las tarifas su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabrezo Nunca perdió la ventaja Le llamarán el profeta Por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra Una yegua le ganará Menos la valla de Jorge Con la que cuida a babá ¡Suscríbete al canal!